Chicos, hola, bienvenidos de nuevo a Surviving the Aftermath. Luego de un tiempo de jugar el juego, la verdad, unos cuantos días, estuve jugando Strayed. Bueno, terminamos Strayed hace poco y ahora volvemos a Surviving the Aftermath. Estaba tomando un tiempo de descanso porque tenía ya, vamos por el episodio, veintipico. Son muchos días jugando el juego. Algo que tengo que decirles. Hay algunos cambios que hice. No son tan notables, no son tan grandes. Simplemente organicé mejor la colonia para que no ande tan a lo loco porque era un desorden todo. Ahora todo anda mucho mejor. Tengo aquí depósitos de mantenimiento que son estos para que reparen completamente las áreas necesarias o las maquinarias que se dañen. Aquí tengo otro. Por aquí tengo otro. Lo que hice fue que mejoré mucho la producción de energía y cuando digo la mejoré, simplemente destruí las cosas que estaban consumiendo energía que no necesitaban estar en la colonia. Como por ejemplo, todo esto. Aquí tenía como tres o cuatro de estos extractores de metal. No son necesarios, la verdad. Y pues destruí algunos. Tengo aquí una misión secundaria. Se llama Misticismo Urbano. Vamos a ver de qué va eso ahora. Pero esos son los únicos cambios que he hecho. La verdad tenía mucho rato sin jugar esto. Porque es que estaba disfrutando Stray Stray. Buen juego. Ya tengo planeado subir otro muy parecido. No les voy a decir cuál es porque quiero que lo disfruten. Muy probable lo suba hoy mismo también. Depende de cuándo sube este episodio. Porque esto lo estoy grabando ¿Qué día es hoy? Domingo. Seguramente lo subo lunes. Y el otro episodio o la otra serie también empiece mañana. lunes. Pero continuemos donde lo dejamos. A ver. El juego anda normal. Lo que hice fue que pausé o puse el juego en una velocidad normal para hacer los cambios necesarios. Porque cuando juegas con el juego la velocidad máxima pasan demasiado rápido las cosas. Entonces es bien fácil cagarla. O es bien fácil que todo se vaya a la mierda. Pero bueno. Tengo aquí todos los especialistas. Como pueden ver. Tengo esta nueva. Dane. Que Dane llegó hace poquito. Es una guerrera. Bien buena. Y como saben quiero tener un montón de guerreros. Y simplemente los otros especialistas que son los básicos. Tengo de todo. 11.000 de ciencia. Que ahora mismo voy a poner a investigar algo. Lo que voy a poner a investigar puede ser del agua. Porque el agua es algo que me ha estado dando problemas de un principio. Estoy pensando si poner esto aquí. Flujo axial. No, no, no. No es flujo axial. Bombeo sumergido. Esto. Bomba de agua. Y luego vamos a investigar esto. Almacenaje de baterías. Esto que crea. Estante de baterías grande. Vamos a tener baterías más grandes con esto. Entonces voy a investigar toda esta línea aquí completa. Porque tenemos un montón de ciencia. Entonces. 11.297. Mucha ciencia. Pero continuamos de una vez. Y ahora lo que voy a hacer es mandar gente a la misión principal. Proyecto mañana. Entregar la muestra. ¿A quién mandamos? ¿A Dane? No, no, no. Tenemos que mandar a alguien que llegue de una vez. La exploradora. ¿Verdad? Y por cierto. Creo que fuera también tienen algún centro de los que tengo de investigación atrapados. Creo que los enemigos se metieron al centro. Voy a mandarlo a todos fuera. Solamente voy a dejar. El buscador también podría ir. No sé. No importa. Vamos a poner esto a tope. De una vez. Ya que tomamos las decisiones. Y lo que voy a hacer es eso. Voy a ir tomando decisiones y luego calmando un poquito la velocidad del juego. Porque si juego siempre a tope, como estaba haciendo antes, es fácil que que se salga de control todo. Vamos fuera ya. Al mapa del mundo. Y aquí lo que voy a hacer es mandar al explorador, que es este, que tiene 10 pasos. Como pueden ver, tienen 10 puntos de acción frente a los otros. Este tiene 9, 8 y así sucesivamente. Y es porque los exploradores, me imagino, se mueven mucho más lejos que las unidades normales. A este, tengo que mandarlo donde está la misión principal, que es justamente aquí. Proyecto mañana. Tenemos tanto con esta misión. Vamos por el episodio 20 y pico y seguimos con la misma misión. Proyecto mañana desde hace como 5 episodios. No estoy seguro. El misticismo urbano, ¿verdad? Tenemos que ir ahí. Posiciones tomadas. Estas de acá. Vale, eso será fácil. Y voy a mandar solamente los guerreros que se hagan cargo de una vez. Los guerreros están chetísimos para eso, para enfrentamientos. Ven, mando a todos y estos lo van a vencer al instante. Obviamente esto se va a tomar un tiempito más. Y tengo aquí a un buscador. ¿Qué hago con el buscador? No necesito recursos. Pero como tenemos un buscador, voy a mandarlo a que recoja cosas por aquí. Para que el mapa se vaya limpiando. No sé, porque el mapa igual. Quedan muchas cosas todavía por recoger. Pero hasta el momento, bien. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es volver a la colonia. Y aquí tenemos que ir tomando decisiones importantes. Vamos a acelerar el tiempo. Ah, verdad. La misión esta. Vale, a ver. Dice, las grandes ciudades pronto fueron evacuadas y abandonadas debido a la ruina de las grandes empresas de comida y toda la gente que enfermó. Actualmente sus estructuras grises en forma de obelisco sirven como sombríos recuerdos del pasado. Son sitios peligrosos llenos de focos de radiación y bandidos que van en busca de chatarra o presas fáciles. Pero vale la pena saquearlos. Tus exploradores creen que deberías visitar una ciudad cercana. Visitar la ciudad en ruinas. Y ahí está nuestra otra misión. Tenemos dos misiones más o menos principales. Y luego cosillas secundarias. A ver, tenemos algún pedido. Estos se llaman peticiones, ¿verdad? 10 días y 5 días. Esto es escuela. Tenemos que crearle una escuela a la coalición. Vamos allá. Escuela. Ahí está. Y ahora lo otro sería este de aquí. Préstamo de especialista. Importante. Creo que Hacking. Ah, sí. Hacking está aquí ya. Vale, vale. Este la cumple en un día y tres horas. Vamos ahora. Luego de que el explorador llegue aquí, a la misión principal, que viene ya camino. Mírenlo aquí donde anda. Bueno, es una exploradora. Se llama... Esta yo creo que es Seagin, sí. Vamos a mandar a Seagin, luego de esto, a la misión principal, el misticismo. ¿Dónde se encuentra el misticismo? Eh... Puedo ver para acá. Ah, está aquí mismo. Entonces podríamos mandarla aquí primero. Vale, voy a mandarla aquí a la misión principal. Sí, sí, sí. Vamos primero aquí. Porque así podríamos completar la principal de una... Bueno, secundaria. La principal es proyecto mañana. Pero se fijan el agua. Tengo menos 10. Es por eso que quiero investigar lo del agua para poder poner una bomba, porque creo que la bomba nos dará agua de sobra. Pero lo que me gusta es que todo ahora está bien. Todo anda bien. Los recursos siguen fluyendo. Tenemos un montón de recursos. Y ya completamos este lado de aquí. O le ganamos a los bandidos. We want the bar... Eh... Vale, gracias. Eso es lo que necesitaba. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vale, voy a coger a esta y la voy a meter aquí a la misión principal. A ver qué dice. Misticismo urbano, ¿verdad? Las afueras de la ciudad fueron tomadas por la vegetación y ya no queda nada de valor. Al acercarte al centro escuchas un sonido que parece gente cantando. Desafinan y hacen mucho ruido, pero sí están cantando. Te acercas un poco más y ves un grupo de bandidos sectarios junto a un montón de braceros cantando una obscena pero alegre canción. Parece que no se dan cuenta de que los estás mirando o de que los están mirando y no están vigilando su equipo. Acercarte a sus reservas. Vamos allá. Dice, encuentras ropa protectora, túnicas de sectarios, medicinas y armas apiladas descuidadamente al borde de su campamento. Podrías robar algunos objetos útiles sin traer la atención de los sectarios. Las armas parecen estar más amontonadas y será más difícil sacarlas. Llevarse las ropas y las medicinas, llevarse las armas y agarrar una túnica para infiltrarse. Un científico. Yo no quiero ciencia, así que simplemente me llevo a la medicina. Mirenlo ahí, ropa y medicina. Perfecto. Y ahí completamos la misión, lo que significa que tú, Siglin, tendrás que venir aquí a la misión principal ya. Ustedes que están todos aquí, como no tengo ningún puesto ahora mismo atrapado por los enemigos, voy a mandarlo a matar todos los que hay aquí en el campo. Hay un montón de gente por aquí, miren estos. Quiero que maten a estos que están aquí en el medio. Este es el buscador. No, el buscador lo mandé a buscar por ahí. Ustedes quiero que vengan y exterminen todos los bandidos que están en el medio. Son un montón, pero con todos estos guerreros va a ser bien fácil. Volvamos a la colonia. Y ahora es cuestión de tiempo. Esto me gusta porque así tengo más control de la colonia. Estaba pensando en esto. Estaba pensando, hay que jugar esto con más calma porque me lo estoy tomando demasiado rápido todo. Y por el momento, miren, agua. Esto anda perfectamente. Ah, esto de aquí está un poquito tocado. Vale, lo reparo. Y todo anda bien porque organicé la colonia de forma correcta ahora, creo. Quiero saber si puedo hacer alguna compra. Que parece que no. No, no, no. No puedo comprar nada. Está bien. A ver qué los colonos hacen. Los colonos no tienen ropa normalmente. Y quiero mejorar la producción de ropa de aquí. Esto es astrería grande. Sí, ahora mismo estoy haciendo ropa, pero el punto es que siento que tarda mucho para hacerla. Y esto de aquí, ¿por qué no tienen gente? Sí, tengo un montón de colonos disponibles. Eso es lo que yo quiero creer. Tengo tres gente. Es que están llevando todo para todo lado. Por eso los colonos no están aquí trabajando. No hay colonos suficientes, supongo. Hice algo antes. Vale, no, no lo he hecho, ¿verdad? Tenía planeado hacer esto. Y es poner una casa aquí. Y esta casa la voy a mejorar. Ahora tengo que hacerle calle en este lado. Aquí tendríamos calle. Sí, esta calle cruzaría por acá hasta allá. Boom. Eso es lo mejor. Así tenemos otra casa aquí. Y vamos moviendo las casas en vez de moverlas para acá abajo. Vamos a mover todas para esta zona poquito a poco. Tres colonos irradiados. Los que necesitan asistencia médica. Sí, pero ya tenemos esto aquí. Que son los hospitales. Y tengo un hospital vacío para cuando vengan algún tipo de pandemia o cualquier situación que se presente. Lo que también necesito hacer es esto, ¿verdad? La cochera. La cochera es importante tenerla funcional para el tema de mandar los colonos rápido a una zona. Transformador grande. Eso es lo que tenemos que hacer. Los transformadores grandes ocupan un montón de espacio. Miren esto. Son gigantescos. Entonces, como pueden ver, está esto aquí. Porque eso está aquí también. Va a destruir este, ¿verdad? A ver qué ocurre. Ahí está. Tú deberías tal vez de ser un transformador grande. Y te voy a dar prioridad. Venga, de una vez. Construir siguiente. Para que la corriente llegue. Porque ahora mismo nada tiene corriente. Todo está parado. Wow. ¿Vieron eso? Cayó un meteorito justo aquí y más o menos le hizo daño a todo. La persona que está trabajando en el depósito de mantenimiento va a salir y lo va a hacer parar uno a uno todo sin yo tener que hacer absolutamente nada. Esto me quita muchísimo trabajo de encima para no tener que estar pendiente a esto. Quiero que esto lo construyan de una vez. Ya tienen los recursos. Lo bueno de tener recursos aquí disponible. Esto me encanta. Entonces, ahora esto va a llegar hasta esta zona y va a conectar la energía. Mirenlo ahí. Ya todo tiene energía de nuevo. Quiero gente aquí. Perfecto. Entonces, si vengo aquí a la capa de energía, que creo que es esta, ahí tendríamos energía. Entonces, como esto está acá, quiero saber... Voy a quitar esto. Quiero saber qué tanto es. Vale, es bien grande esta área de efecto. Luego tengo esta. Este de aquí es otro transformador que tal vez debería moverlo. No estoy muy seguro. Tengo un montón de transformadores y los voy a poner de forma inteligente. Eso es lo que haré. Voy a quitar este de acá. Voy a copiar este. Y ahora, no me gustaría tenerlo así, Dios. Es que aquí no puedo ver muy bien el área de efecto. ¿Ven? Como por lo menos puedo ver que está conectado. Eso sí. Lo voy a poner ahí. Este transformador. Y ya luego, pues, haré otro más cerca. O bueno, que conecte con este. Este de aquí tengo que destruirlo. Y voy a copiar este y voy a ponerlo en algún lugar cuando se construya este. Tenemos que ir organizando la colonia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hacking. Hacking ya completó su misión aquí. Vale, perfecto. Ahora, request complete. Vamos a completar esto. Nos darán ciencia. Miren, nos están dando ciencia. Tenemos tanta ciencia que no es necesario. Escuela y construir viviendas. Las escuelas las estamos construyendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chemville. Aquí podríamos construir otra cosa, que son las viviendas. Venga. Quedan las viviendas. Esto. Esto da 3 de población por día. Vamos a tener un montón de gente. Y ahí está. El agua. El agua es un problema. Igual lo vamos a resolver de una vez cuando se investigue esto. Están investigando algo importante. Entonces, Hacking. Tú que estás aquí, ¿qué harás? Vale, no ustedes. Quiero hablar con Hacking. Tú. Vuelve a la colonia. Ya que estás ahí. Mientras, espero. Volvamos a la colonia y ya. ¿Ven lo fácil que es mantener todo ahora en orden así? Ahora solamente falta que se construya esto, que es lo que quiero que construyan. Vendrán aquí y lo van a construir de una vez seguramente. Mírenlo ahí. Los colonos mueren por su edad. Refinería, edificio contaminado. Vale, porque nadie viene aquí a repararlo. Bueno, a descontaminar. Ah, ya entiendo. Porque no hay uno de estos cerca. Entonces, tú tal vez deberías haberlo construido cerca por aquí. Ahí sí. Vale, perfecto. Entonces, tú ocupas todos los baños. Sí que sí. Y también ocupas esta esquinita de acá. Creo que es así. No estoy seguro. Igual nos daremos cuenta. Ah, vale, sí. Porque estoy viendo este que está aquí. Pero en realidad, este círculo es este de acá. Ah, vale, sí, sí. Entonces, ocupa todo esto también. Este es el mejor lugar. ¿Cómo va todo? Diez colonos irradiados. Mmm. Mmm. Voy a darle mantenimiento de una vez a esto para que quiten esa contaminación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviéndome loco ahora mismo. Solamente es cuestión de esperar. Vale, gente. Llegó el convoy comercial. A ver, podríamos comprar algo. No es como que necesitemos nada, pero me gusta comprar ciertas cosas para que no hagan falta en la colonia. Lo primero. Esto. Esto es mucho más. Sí, esto es mejor comprarlo. Y compramos de una vez. Boom. ¿Podríamos comprar otra cosa? ¿Componentes? No. En la siguiente compra lo hacemos. Miren lo rápido que están construyendo esto. Ya lo hicieron. Entonces, esto de aquí no sirve. Y esto de aquí lo completaron de una vez. Y nadie pierde mucha vida. Bueno, este está un poco tocar. Vale, tú ven acá. Porque le hicieron focus a esta. Todos ustedes pueden esperar un ratito ahí. Aquí está. Uh, ya siguen llegó. Misión principal. Aquí vamos a pelear seguro. Proyecto mañana. La propagación de la vacuna por las sociedades reduce significativamente la amenaza de las viejas armas biológicas. La solidaridad demostrada por la colonia ha desencadenado una esperanza en el yermo. Muchos recuperan la fe en la cooperación a la hora de enfrentar problemas futuros. Ganar la confianza de la gente es esencial para que todos trabajen juntos. También atrae otros tipos de atención. Sigues reuniendo conocimiento. Obtienes 100 de reputación con todas las sociedades. Perfecto. Misión. Ahora sigues reuniendo conocimientos. ¿Verdad? Hmm. Ah, o sea, significa que tenemos que seguir cogiendo de esto. La información está de soporte vital, medicina y todo eso. Vale, vale, entiendo. Entonces tú, ¿qué harás? Siguin. Siguin no es como que puedas hacer mucho. Métete aquí en el carro. Tú eres la exploradora, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todos estos están bien. Voy a esperar aquí fuera o tal vez debería de comenzar a atacar a los bandidos y ya. O me voy a enfocar. Sí, tal vez sería bueno matar todos los bandidos que aparecen en el mapa. Como hay un montón de gente por todo este lado, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar tanto en eso ahora mismo. Quiero hacer las misiones y ya. Porque sería una locura hacer todo eso siempre. Agua. Necesitamos que se investigue esto. Otro convoy comercial llegó y ahora simplemente tradear. Y quiero esto. Pero primero a ver si hay mejores ofertas. Aquí hay ropa. La ropa cuando viene a ver es lo mejor. ¿Cuánto de ropa venden? 19. 19 de ropa no es mucho. O bueno, es mucho, pero no suficiente. 19 de ropa. Será mejor comprar ropa porque eso es lo que los colonos necesitan. No quiero ponerme a comprar cosas a lo loco. Que no es necesaria. Médalo ahí. Y ahí está. Porque si se fijan, todos los colonos tienen el ícono que le falta ropa. Y pues es mejor tener ropa ahí de sobra. Que no sé por qué la verdad no crean suficientes ropas aquí. Almacenaje de baterías completado. Tendríamos baterías mejores. No podemos mejorar estas. Ah, otra petición. Ah, no. Esto es una petición de alianza. Aquí está. Solicitud de alianza. Unes fuerzas con nosotros. Recompensa. No sé qué es esta recompensa, pero vamos a ver. Vale. Confirmar. La coalición ya también está con nosotros. Reclamar. Ah, completamos esto. Vale, vale, vale. Quiero ver esto. Ahora yo creo que podríamos hacer la federación. Mírenlo ahí. Formar la federación. Miren ya cómo tenemos. Estamos ganándole al rival. El rival antes estaba aquí. Pues que le cuento, rival. Va a perder. Teremos ya aliados. Mil, 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 mil. La reputación está al máximo. Un montón de gente. Vamos a tener una embajada aquí. Que la necesito primero. Lo que significa que voy a crear una embajada ahora mismo para esta gente de acá. Estos. Embajada de la coalición. Ustedes deberían de venir por aquí. Ya sé que lo estoy haciendo un poco raro esto. Porque está todo cerca aquí. Pero es lo mejor, tal vez. Pero quiero tener las embajadas aquí cerca. Ahí está. La federación ahora se puede formar. Consulte el estado de la federación para obtener más detalles. Sí, pero también quiero saber lo de las baterías. ¿Dónde está? Lo nuevo. Está ante baterías grande. Almacena el exceso de energía en grandes cantidades. Seis mil. Y estos dos mil. No, esto está súper cheto. Y no son tan caras ahora que me fijo. Lo que significa que podríamos destruir la mayoría de baterías que hay aquí. Y construir unas cuantas de estas. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Y esto lo pongo acá. Y hay que copiarla de nuevo y ponerla aquí. Y ahí tengo baterías de las buenas. Estas dos. Que tampoco consume muchos recursos. Entonces quiero ver. Hay demasiadas cosas. Voy a quitar todo lo necesario de aquí. La federación. Tenemos que hacer la federación ya. Quiero saber cómo funciona este tema. Esto dice. La resiliencia, la cooperación y la determinación contra todo pronóstico triunfaron. Con la mayoría de la población del páramo a tu lado, los rivales no tienen otra opción que admitir la derrota. Las celebraciones y los sonidos de fuego artificiales resuenan en todo el paisaje desgarrado, lo que brinda un pequeño respiro a los cansados y un rayo esperanza para aquellos que anhelan reconstruir el mundo para devolverle su antigua gloria. Confirmar. Federación constituida. Uh, entonces el rival se rinde. Mostrar recompensa de la federación. Aquí está. ¿Esto no los darán ya? Tu cuota con cinco aliados. Uh, espérate. Recursos que tu rival se ve obligado a dejar cuando se forma la federación. Cuantos más aliados tengas, menor será tu cuota personal. Eh, no entendí muy bien. ¿Qué es esto? Cese de las acciones encubiertas hostiles. Reputación no se gana o pierde por las solicitudes. Gran aumento de felicidad temporal. El botín de guerra se repartirá entre los aliados. ¿Significa que no hay enemigos en el mapa? ¿Sí? Mire, entonces están más felices. Ahora vamos a tener hijos. Hijos de sobra. ¿Esto cómo va? ¿Lo están construyendo casi? Vale, todavía. Quiero saber algo. Si copio esto, ¿esto cabe justamente acá? Nah, no caben. Eh, vale. Creo que caben, tal vez. No, entonces ustedes no se pueden construir ahí. Tendré que construirlas de otra forma. Eso será lo que tendré que hacer. Ya sé que estoy trolleando haciendo esto. Me voy a quedar sin energía. Pero tranquilos, la energía volverá de una vez. Vamos a hacer de las baterías de las buenas. ¿Y dónde está esto de acá? Copio una ahí. Copio esta. Y copio. Aquí no puedo poner otra. ¿Por qué ahí no la puedo poner? Ah, por esta esquina de acá. Me gustaría tener más baterías de este lado. Eso significa que muy probable tenga que reconstruir todo este lado. Vale, 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 vale. Esto no es buena idea que yo lo haga, pero tal vez es lo mejor. Tenemos que hacer esto por orden, gente. Porque creo que así será mucho mejor. Venga. Vamos a hacer primero las baterías de las buenas. Y ahora la vamos a poner con el frente para acá. ¿Verdad? Un frentecillo así como para acá. Boom. Ponemos otra aquí. Y esta la podríamos poner ahí. No, no. Esta no se puede poner ahí, pero no importa. Lo que sí quiero tenerlas es justamente así. Ahora tenemos que hacer un transformador de los grandes. ¿Dónde están estos? Están aquí. Este transformador, si lo pongo acá, ahí no le manda energía al lado que quiero. Bueno, muy probable sería mejor poner este aquí. Sí, sí, sí. Eso es lo que haré. Y ya luego pongo más para este lado. Bien, bien, bien. Esta gente tiene que construir esto de una vez. Voy a priorizar este transformador porque es el principal para que le mande energía a todo lo otro. Un especialista ya completó su búsqueda. Lancaster, gracias. Vuelve a la colonia. Estás un poco tocado. Te voy a mandar de una vez allá. Siguin se curó. Ah, Siguin se metió al vehículo. Uh, esto es bueno. Pero Siguin, tú estás un poquito ahí en el medio, ¿no? Eres la exploradora y tal vez sería buena idea que explores y también cojas recursos. Venga, sale ahí y busca recursos aquí. No va a funcionar. Y ustedes, ¿cómo van? ¿Cómo vas tú? Ah, tú te estás curando. Vale. Proyecto mañana dice, sigues reuniendo conocimientos. Esto de aquí tiene que seguir aumentando. Que va bien rápido todo ahora mismo. Lo que me preocupa es la energía. Quiero saber qué tan rápido van a construir esto aquí. Que se ve que lo harán bien rápido, pero me preocupa un poco. Nacieron tres niños. Federación creada. Quiero ver esto. Esto simplemente me dice que ya está creado. Y ya. No me dice más nada. No sé muy bien qué significa. Pero puedo quitarlo. Bombeo sumergido. Eso es lo que necesito para el agua. Miren, no tenemos agua ahora mismo. Porque esto no está conectado. Pero una vez construyan esto, será 10 de 10. Esto de acá. Que ya le llevaron los recursos. Así que es cuestión de tiempo. Y tenemos las baterías ahí para que vayan cogiendo también un poquito de carga. Vale. Un montón de niños naciendo porque ahora tenemos gente felices. Quiero saber qué más podríamos hacer. Estaba pensando, ¿verdad? Les dije que iba a cambiar. Míralo ahí. Ya conectaron todo porque se creó esto de acá. Perfecto. Tenemos energía en todo el lado de nuevo. Les dije antes que quería arreglar las casas. Luego decidí que tal vez es mejor dejarla como están. Porque creo que así como están se ven bien. Ah, que hay enemigos. Uy. Entonces ustedes vendrán aquí a matarles. Porque me hace gracia que dice que la federación ganó y que el enemigo se rinde. Pero ¿por qué hay enemigos en el mapa? No deberían de haber ninguno. Eso es lo que yo creo. Igual que no me preocuparé. Tengo aquí un montón de gente para vencerlos. Volvamos acá mientras Proyecto Mañana sigue avanzando. Otra cosa, gente, es que voy a hacer los episodios de 40 minutos de ahora en adelante. Por el simple hecho de que la serie ya se ha alargado muchísimo. Pongo esto en pausa para ver qué aparece por aquí. Porque me dieron una nueva tecnología. Que no recuerdo muy bien qué es. Vamos a investigar por aquí. Furgoneta de vigilancia. ¿Puede ser esto? No, esto yo lo tenía antes. Tengo que ver si hay algo que yo puedo construir que se me está pasando. Porque creo que ellos me daban algún tipo de tecnología nueva. Y no parece. No parece, Milor. ¿Qué está pasando? Estación medioambiental, armero, fábrica de electrónica, refinería. Todo esto ya yo lo tenía. Buscador de concreto, bla, bla, bla. Todo esto yo lo tenía también. Academia, esto yo lo tengo. Entonces, como no hay nada nuevo que me hayan dado, tenemos bandidos. Prepárense para la batalla. Vale, esto es un poco tricky. Bandidos, de verdad que no quiero joder con ustedes. Intentar sobornarles. Vale, va a tener que defender. Como de costumbre. Venga, gente. Póngase aquí. Ustedes. Intentar sobornarles. Dejar que vengan. Vale, bandidos. Vamos a pelear. Espero ganarles. Que lo dudo. Aunque vamos más o menos parejos. Casi nada. Vamos a perder. Ah, yo odio cuando pasa esto. De verdad. Porque se meten todos y comienzan a matar a mis colonos. Miren, miren, miren. Van a matar a este que está aquí. Yo tú deberías de moverte de acá. Lejos. Uy, 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 uy. A tope. Se va corriendo. What the fuck. Vale, para acá. A tope, a tope. Se salva. Creo que no se salva. Creo que algunos colonos murieron. Sí, murieron algunos colonos. Se están matando colonos aquí a lo loco. Vale, esto no es bueno. Esto no es bueno. Cargar. Tengo que volver atrás. Porque he perdido demasiados colonos ahí. Bien, chicos. Conseguimos bombeo sumergido y tenemos bandidos en la puerta. Esta vez estos bandidos tal vez hay que darle lo que quieren. Lo que pasa es que anteriormente se metieron y me jodieron todo. Intentar sobornarles por 500. Sí, sí, sí. Por favor, no quiero pelear. Conquistadores del yermo. Su líder se para a conquistar sus opciones. Observa lo que ofrece la colonia y al cabo de un rato hace un gesto a uno de sus subordinados. Para que tome los bienes. Han tomado una sabia decisión. Dice mientras ella y los suyos se retiran de nuevo. O sea, ella. ¿Quién ella? No entiendo. Por 500 de plata evito morir. Así que está bien. Bueno, por lo menos que se metan en la colonia a joderlo. Porque el punto es que quiero evitar que se metan a la colonia y que maten colonos. Bomba de agua. 40. ¿What? Esto está cheto. Forma eficaz de producir grandes cantidades de agua. Se construye en la orilla. No funciona durante lluvias radioactivas. Y necesita calefacción para las tormentas invernales. Solamente 10 de energía consume esto. Yo, pero esto está cheto. Muy probable sea bueno ponerlo por aquí. Espérate, espérate. Que me hablaron de eficacia por aquí. ¿Cómo hacemos esto? Es algo así que tenemos que poner. 83%. 90%. Vale, 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 vale. Y para acá. Para acá hay agua. Yo creo que este es el mejor lugar. 58. No, 58 es muy poco. 100% aquí. Vale. 100% lo cojo todos los días. Y 100% aquí también. Dos de estas aquí estarían muy bien. Que miren cómo organice esto aquí, la verdad. Ustedes no lo ven porque yo hago unos cortes a veces. Que deben de joderle un poco a ustedes. Pero chicos, lo hago porque es mejor para que ustedes no se aburran de verme decidirme. Porque es que duro mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Y luego cuando me decido, pues ya. Pero créanme, no es tan fácil como se ve. Estoy pensando mover esto lo más lejos posible. Para que le dé energía a todo el lado. Ahí está. Entonces, otra cosa que haré. Muy probable esto necesite algo como esto. Un depósito de mantenimiento para que las reparen las bombas si se dañan. Pero, pero. Si es necesario lo voy a hacer. Si no, pospaso de ello. Pero vamos a poner una calle tal vez hacia allá. Creo que va mejor una calle para acá. Ponemos una calle en este ladito. Aquí. De acá cruzamos hasta acá. Y de por aquí hasta aquí. Eso es lo mejor. Calles por doquier para que la gente pase rápido. Y vamos a tener agua de sobra ya. Que eso es necesario desde hace rato. Especialistas a punto de actuar. Y se completó bombas sumergidas. ¿Verdad? Ok. Investigación flujo axial. Eso mejora las bombas. Y ahora solamente es esperar a conseguir el conocimiento. Que estoy esperando a que ya se... Esto suba. No sé. Esto tarda muchísimo. 6, 5, 5 y 4. Uy. Esto necesito un ecosistema. Pero por el momento no. Buscador. No sé qué hacer con el buscador. Ah, verdad gente. Miren esto. Ahora puedo tener un vehículo. Y meter gente en este vehículo. Voy a meter al buscador. Para que el buscador ande por ahí. El científico. Me. No es necesario. Y ahora. ¿A qué le doy? Le doy acá. ¿Y cómo saco a las personas de aquí? No estoy seguro que esto hace. Ah, vale. Ahí estoy viendo que está como... Funcionando todo ahora mismo. Miren. Como que se mueve. No sé qué esto significa. Ah, si lo mando fuera a Lancaster ahora. ¿Verdad? Tal vez va en el vehículo. Muy probable. Tal vez. Vamos a ver. Lancaster. Dime que estás en el vehículo. Lancaster. ¿No estás en el vehículo? No parece que Lancaster esté en el vehículo. Esto no es bueno. Vale, Lancaster. Tú estás peleando ahí. Pero yo voy a tener que matar a este pana. Porque está aquí en el medio. Vale. No sé por qué mandé a esta desde acá. Cuando viene a ver es lo mejor. Sí, 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 sí. Tengo que comenzar a utilizar vehículos. Lo que voy a hacer es mandar a todo el mundo a la colonia. Venga tú. Bonnie. Y así estoy más tranquilo. Maqueda. Sí, toda la gente que está aquí vuelve a la colonia. Voy a comenzar a utilizar los vehículos. El punto es que no sé muy bien cómo funciona esto todavía. Especialistas asignados, ¿verdad? Seleccionar vehículo. Crear equipo. Ah, puedo utilizar esto para crear equipos. Científico en apuros. ¿Qué está pasando? Dice, una de las habitantes de tu colonia con más experiencia. Ok, dejar que vaya para que venga con radiación. Vale, trae un poquito de ciencia, entiendo. Esto ya pasa muchas veces. Quiero saber cómo funciona esto de los carros. Estoy un poco perdido con el tema de los carros. Se completó bomba de agua. Esperen, esperen. ¿Ya se completó? ¿What? Esta gente va a tope. El punto es que esto aquí va a estar congelado en invierno. No vamos a tener agua de sobra. Ahora mismo está ya funcionando. Miren esto. 40 de agua. Ahora tenemos 204 de agua. Agua en cantidades industriales absurdas. Estoy pensando crear muchos de estos. Gran almacén de agua limpia. Sí, esto será muy bueno crearlo. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues obviamente por aquí. Y así vamos a tener agua de sobra. Como muchos de estos aquí. Para que la colonia tenga agua en cantidad. Esto es como la reserva de agua de la colonia. Y ahí tendría para todo. Bueno, tal vez debía de haberle puesto una... No sé, una calle por el medio. Pero lo dejaría así. Creo que los cronos la puede construir. Especialistas a puntos de actuar. Espérense. Pues, ¿qué le cuento a mi señor? Vale. Nueva request. Esto es fanáticos locales. Ah, fanáticos letales. Tengo que mandar gente. Esta es la parte importante. ¿Cómo funciona el garaje? O la cochera. Los vehículos aumentan mucho la velocidad de tus especialistas en el mapa. Ah, tal vez tenía que haberle dado aquí ya para mandar un vehículo. Creo que era eso lo que tenía que hacer. Pero vale, esta gente están todos aquí y vencieron a estos. Sí, sí, sí. Ganamos la batalla. Quiero que todos ustedes vuelvan a la colonia. A ver, tú vuelve a la colonia. Lancaster. Vuelve a la colonia. Prowler viene a la colonia. Y Bonnie también viene para la colonia. Seagin es la única que está aquí. Que está un poquito lejos. Cogiendo recursos. Y ahora en la colonia, todos aquí. Voy a seleccionarlos. Y voy a meter más gente. Tú tienes que meterte acá. Y entre todos ustedes, ¿cuál será el otro? Este, ¿verdad? Entonces, imagino que ahora lo que tengo que hacer para que funcione es seleccionar esto. Crear equipo, bla, bla, bla. Pero es que no me da la opción de sacarlos. Veo que esto está como moviéndose. No sé si es que hay que esperarse un salón. Ah, reparando. Ah, vale, vale, vale. Están reparando el carro, entonces. Ahí está. Crear equipo. Entiendo, el auto está listo. Ah, lo que hacían era reparándolo primero para luego salir. Si le doy a crear equipo, ¿qué pasa? Boom, me mandan fuera. Uh, Dios mío, esperen. Esto está cheto. Y aquí está el vehículo. Perfecto. Dios, esto es buenísimo. Enemigos detectados. Yo voy a comenzar a limpiar el mapa. Voy a comenzar a mandar gente simplemente a matar. Miren ahora. Están construyendo todo esto. La reserva de agua gigantesca. Esto se va a congelar. No tendremos tanta agua. Pero digo, funciona independientemente. El punto es que se congela. No sé qué pasa si se congela. ¿No conseguimos agua o qué? Siguin. Completaste la búsqueda. Perfecto. Entonces métete al carro. Y ahora vuelve a la colonia. Ahí está. Y seguimos ahora. Enviar autos al mapa del mundo. Esto ya lo sabemos. Cuando un auto se repara por completo, crea un equipo con el auto y los especialistas que quieras. Así se enviará el auto con especialistas al mapa del mundo. Ya lo entendimos eso. Bien gente. Vamos de maravilla. Vamos muy bien. Aceleremos el tiempo ya. Quiero ya completar el búnker. De verdad. Estoy desesperado porque esto siga subiendo rápido. La escuelas de rascacielos. Corre el rumor de que el jefe de unos bandidos aprovechó esta época del caos para acumular una inmensa cantidad de provisiones. Llevó a su grupo a un rascacielos cercano y fortificó la planta baja. Aunque alguien con la suficiente habilidad podría entrar y llevarse las ilícitas pertenencias de esta chusma. Ir al rascacielos. Vamos allá. Obviamente tengo que mandar a uno de estos. Hacking se va a quedar aquí. Ya tenemos ahora flujo axial. Vamos a investigar más cosas. Digo, ya se está investigando lo otro. ¿Qué es esto? Rodamientos duros. Entonces es simplemente esperar. Que pase el invierno. Invierno, por favor. El invierno nos toca. Miren. Tenemos ahora gente que se cogieron un outpost. Que son este de acá. Tengo que mandar aquí. ¿Cómo van? Ya todos ustedes están acá. Venga, venga. Enfréntate a estos. Ahí nos estamos enfrentando a este grupo. Este parece que es un grupo medio mierda. A ver si podemos vencerlos de una vez. ¿Cómo van ustedes aquí? Combate parejo. Esto no me gusta. Hay que mandarle refuerzos a esta gente. ¿Y dónde está Prowler? Prowler está lejísimo. Vale, no importa. Esta gente seguro chin a chin completan esas misiones. Solamente es esperar ahora. Estamos investigando rodamientos duros. Vamos a completar todas las cosas por investigar. Porque tenemos un montón de ciencia. 12.200 de ciencia. Nunca pensé que tendríamos tanta. Ahí se completó rodamientos duros. ¿Verdad? Entonces ahora podríamos investigar otra cosa. ¿Fue? ¿A dónde fue? ¿Fue por aquí? No recuerdo, pero creo que podríamos investigar. Calefacción eléctrica. Esto es calefactores eléctricos. Esto suena bien. Justamente para el frío. Vamos para acá. Proteínas alternativas y colmenas cubiertas. Canalizar el calor hacia las colmenas en vez de edificio entero ahorra una energía muy necesaria. Comida ampliada. A esto me refiero. Entrenamiento de chef. Pero vamos a investigar esto primero. Para que después investigue todo esto hasta completarlo al tope. Y tendremos ahí comida de sobra para la colonia. Dame. Vuelve a la colonia. Tú que estás un poco toca. Venga. Consider it done. Este de aquí tenemos que limpiar esta zona. Bien. Completamos esta misión ya. Vencimos estos bandidos. Que era una petición. Y ahí la tenemos. Completada. Perfecto. La solicitud de suciedad se completó con éxito dentro del plazo. Muchas gracias. Ahora no nos dan punto ni nada. Ya estamos chetísimos. Ahora lo que vamos a hacer. Es limpiar esta área. Ustedes van a sufrir gente. Ustedes van a sufrir como locos. Porque aquí le mando a la milicia. Todo el mundo que vaya para allá. La única que tiene que volver a la colonia. Eres tú. Métete aquí al vehículo. Ya luego nos metemos acá. Tengo que esperar a todo el mundo. Otra cosa que estoy haciendo. ¿Verdad? Estoy mejorando esto. Las herrerías. Para que así consigan más madera. Me imagino. De forma más automática. Creo que esas sí que funcionan. Entonces. ¿Qué más podríamos hacer? Simplemente esperar. Esperar y esperar. Se trata de esperar. Ahora el juego es esperar. Porque hasta el momento vamos muy bien con todo. Se completó la misión. Mírenlo ahí. Los vencimos. Es que mandamos gente para acá de sobra. Toda esta gente de aquí fue para limpiar el área. Venga. Tú investigues área para acá. Para acá también hay enemigos. Voy a limpiarlos a todos. Me dice el apocalipsis. Bien. Aquí hay un montón. Venga. Voy a mandarlos a todos para acá. A ver. ¿Qué más podemos investigar? Esto de aquí. Cocina ampliada. Bueno. Entrenamiento de chef. Que eso hará que tengamos más comida. Ni es necesario honestamente. Pero hey. Para algo están los puntos de investigación. Les digo. Lo único que estoy haciendo es esperando a que esto se complete. Para hacer el búnker. Una vez hecho el búnker. Lo dejamos hasta ahí. Tenemos ya un mes jugando este juego gente. Granja de insectos. Los insectos son una alternativa a la carne muy nutritiva. El mundo post apocalíptico. No ofrece muchas opciones de alimentación. Pero ahora los colonos tienen la opción de cambiar la verdura por jugosos insectos. Jugosos. Deliciosos chicos. ¿Quién no quisiera una cucaracha a la goloñez? Que estoy hablando de tonterías la verdad. Pero de verdad. Asco. Factor miedo ahora mismo. Y esta gente va en camino. Obivios. El montón de gente que va para acá. Igual que quité esto de aquí porque ya no me importa. Ese es el punto. Como ok. Ya descubrí todo. Tú de acá. Muévete donde están ellos. Para que los recojas. Por lo menos para que recojas a la gran mayoría. ¿Por qué el agua está así? Consumo. Esperen, 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 esperen. ¿Por qué no tenemos suficiente agua ahora? Si tenemos agua de sobra. Almacenaje. 18.300. Debería de crear más de esto. Espérense. ¿Esto consume cuánto? 7 de energía. ¿Y esto? 6. Vale. Entonces esto es mil veces mejor. 40. Simplemente de agua. Esto 25. Lo que significa que puedo destruir todo esto que está aquí. Y poner unas cuantas de estas bombas cerca de la colonia. Por acá. Vale. Ese es el camino. Quiero un 100% de eficacia por acá. 94 podría ser también. Vamos a poner ese ahí. Entonces ahora tengo que crear lo que serían transformadores para traer energía desde allá hasta acá. Ah, verdad que tengo un transformador ahí, ¿no? Entonces está fácil. Solamente traerlo hasta ahí. Boom. Perfecto. Y tendremos agua de sobra. Que eso es lo que necesito. Necesito tener mucha agua. Tengo que tener cuidado con los especialistas. Está pasando de todo ahora mismo. Se están investigando colmenas cubiertas. Quiero comenzar a construir ya la buena cocina. Que, como les digo, no es necesario del todo. Simplemente es crearnos el búnker. Porque ya estamos en un momento estable de la colonia. Bien, chicos. ¿Qué les puedo decir? Miren cómo va todo. Ya construyeron esto aquí. Tendremos energía en esta área. Esto de aquí le va de energía a todo eso. No me puedo quejar para nada. Tendremos agua en cantidad. Especialistas a punto de actuar. Sí, en un rato. Creo que ya podríamos comprar, tal vez. A ver. Si es que los convoys llegan al instante ahora. What the fuck. ¿Qué puedo comprarle? Esto. Uh, concreto. Comida mixta. Vamos a comprársela toda. Concreto. Vamos a comprárselo todo también. Y herramientas avanzadas también. Oye, 3.000. Se fue 3.000 ahí en plata. Ese 3.000 volverá de una vez. Entonces ese dinero llega de una vez. Aunque tenemos poco ya. Tengo que tener cuidado con todo lo que compro. Bien, se completó la misión. Perfecto. Mirenlo ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Mandar a todo el mundo a la colonia. Los que están más heridos. Que vayan a la colonia más rápido. Maqueda. Métete al carro. Ya el carro está lleno. Bueno, solamente puede tener 3 pasajeros. Hasta donde entiendo. Si trato de meter a Bonnie, no se puede. Vale. El carro, ¿verdad? Tú vuelve a la colonia. Ustedes. Que se quedaron por aquí perdidos. Ustedes van ahí. Por aquí hay un vehículo. Cerca, no sé. No parece. Hay un montón de enemigos en esta área. Pero lo que haré es que voy a mandarlos a todos a la colonia. Vuelve a la colonia tú. Y tú, Prowler, vuelve a la colonia. Todos van para la colonia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lancaster, ahí vas. Hacking está aquí haciendo su misión. Perfecto. Una mujer de aspecto cansado se acerca a la colonia. Esto no me da buena espina. Un esfuerzo más. Ayudarla, abandonarla a su suerte. Miras con curiosidad a una mujer cubierta de lodo de la cintura a los pies acercándose a la colonia. O acercársela a la colonia, perdón. Dejando huellas marrones con cada paso. Lamento molestarles, pero podrían ayudarme. Mi auto quedó atorado en el barro y estaré dispuesta a recompensarlo si me ayudan a sacarlo. La ayudamos. Decide sellarle una mano o varias, mejor dicho, reúnen un grupo de colonsi y juntos acuden a su auto, que efectivamente quedó atorado en el barro. Trastar unas cuerdas por debajo, unos tiran de ellas, otros empujan el auto por detrás. Y la mujer pisa el asedado suavemente. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el auto sigue atorado. La mujer baja del auto con aspecto derrotado. Supongo que no voy a ninguna parte. Tengo una cama extra que puedo usar. Darle la bienvenida. ¿Por qué no? Más un colono y cuatro colonos sucios. Vale, que traía cuatro hijos esta. Informas a la mujer de que será bienvenida. Su cara se llena de alivio. Oh, mil gracias. Prometo que no te decepcionaré. Exclama. Ahí está. Más colonos. ¿Por qué no? Gente sin vida. Gente sin casa. Gente sin nada. Porque esta gente viene aquí y muy probable que mueran. Por lo menos de la vejez. Lo bueno es que la gente aquí muere de vejez. No muere por culpas ahí de bandidos. La escurria de rascacielos. Verdad que ahora hay que mandar gente para los rascacielos. Siguin, ¿tú qué haces aquí? Te mando a ti. Eres una exploradora. Voy a mandar a Siguin. Porque los otros vienen en camino. Vamos allá. Siguin, ¿dónde están los rascacielos? Vale, que los rascacielos están cerca. Aquí estamos nosotros. Tú llegas de una vez. A ver qué pasa con esta misión. Cantina. Prepara comida caliente con ingredientes básicos. La comida se prepara de forma más rápida y hay más recetas que en una cocina. Las comidas no son solo una forma de proporcionar alimentos nutritivos a los colonos, sino que también hacen más agradables sus vidas. Y ahí con leña y cosillas podríamos tener más comida. Uh, esto es grande. Yo esperaba que esto no fuera tan grande. What the fuck? ¿Dónde ponemos esto? Para que la comida fluya de verdad. Creo que esta es la mejor área para hacerlo. Algo por aquí. Y ahí tenemos la cantina. Que dentro de poco la van a construir. Vale, nos hace falta el concreto. Eso será lo otro que compraré. Tengo que comprar mucho concreto. Hakim, ¿completaste esa misión? Perfecto. Request complete. ¿Qué me dan? Solamente son felices y ya no me dan nada. Localizar. Hakim, ven aquí también. Préstamo. Hakim, el pobre vive de lugar en lugar. Ahora, tú puedes venir aquí a la misión. A ver qué pasa. La escoria de los rascacielos. Este rascacielos se convirtió en una guarida para varias decenas de bandidos. La planta de abajo está atrincherada y llena de trampas para evitar intrusos. Aunque parece que los bandidos fueron descuidados ya que dejaron libres dos puntos de entrada. Uno accediendo con una cuerda a una de las plantas de arriba y otro pasando por un hueco. Subir por la pared con una cuerda, pasar por el hueco. Voy a pasar por el hueco. Creo que es lo mejor. Dice, recoger lo que parezca valioso y volver. El hueco parece demasiado estrecho para pasar por él, pero unos momentos claustrofóbicos después, chicos. A mí también me da claustrofobia los lugares muy cerrados. O donde hay demasiada gente. Me siento como que me asfixio. El especialista consigue llegar a otro lado. Que me pregunto cómo hay gente que van a los festivales y no se sienten así. Cuando veo como un concierto con miles, cientos de miles de gente, eso me pone un poco como, uy, Dios mío, no puedo. Los bandidos, yo estoy hablando tonterías aquí. Los bandidos no esperaban que entrase nadie por ahí. Así que la zona estaban sin vigilancia. Hay planos, cuadernos y esquemas técnicos amontonados en el suelo. Sería difícil pasar todo eso por el hueco sin aletar a los bandidos. Así que habrá que elegir sabiamente. Recoger lo que parezca valioso. Ciencia. Yo no quiero ciencia. Pero, quest complete. Volvamos acá a la colonia. Negre. Y ahora simplemente volver aquí. Verdad. Quiero que esta gente se cure. Los voy a mandar en un carro a limpiar uno de esos puestos donde están los bandidos robándome la ciencia. Vamos muy bien. Debería de guardar. Guardar, ¿verdad? Porque tengo rato aquí jugando. Vale, que tampoco no tanto. Pero chicos, estoy jugando de madrugada. ¿Qué hora es? Son las 12 ahora mismo. Gracias.